Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Conexión abierta presenta Mundo Original. Muy bajo ni muy alto, pero indio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, casting, indio. Un, dos, tres. Así se expresaba el indio Solaris, líder del grupo. Entonces, más que lo que yo te pueda prometer ahora, vamos a presentar nuestro dossier, que también son de sueltos periodísticos. Conducción de la periodista Inés Maldonado. Un programa hecho con... Con cable, no sé, con productor, productor, micrófono, lo voy a decir. Con humor, sudor, con pudor, en realidad. Un poco de todo eso, está bueno. Hola, gente, ¿cómo están? Nos juntamos, como todas las semanas, acá en nuestro programa de Historia del Arte. Este ratito que compartimos tratando de transitar y de entender las épocas por las que nuestros amados artistas han transitado y nos han dejado testimonio. Bueno, estamos en la ciudad de Buenos Aires, como todos saben, hoy es un día primaveral, ¿eh? Mucho solcito, agradable, se va asomando el tiempo de, bueno, de sacar los abrigos, espero. Y junto a Florencia Martínez, compartimos este espacio con la idea de, bueno, de acercarnos a ustedes de otra manera. Bienvenida, Flor. Voy a hacer los saludos de siempre y arrancamos. Bueno, como les doy la bienvenida todas las semanas a la gente del interior del país, que cada vez se animan más a contactarse con nosotros, les prometo que para septiembre vamos a tener un WhatsApp y los pondremos al aire, ¿eh? Con las preguntas que quieran hacer. Así que, bienvenidos. En Argentina, nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos o Lavarría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa, San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael, Mendoza. Bueno, también con mucho gusto saludar a toda la gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, verdaderos héroes de los sobreviviendo a los piquetes. Ha sido una semana muy movida, muy preocupante también y esperamos que bajen un poquito las aguas, que se calmen, ¿eh? No se hace falta. Y también un gran saludo a la gente de la Comuna 1, a los chicos de la Universidad Abierta Interamericana y a todos los que nos escuchan en el exterior del país y gracias por los comentarios que nos envían. En el Mundo nos escuchan en Montevideo, Uruguay, Radio Latina, Montreal, Canadá, Universidad de La Mancha y Valencia, España. Bueno, gente, hoy vamos a tocar un tema que es expresionistas abstractos. Como ya te di la bienvenida, quiero hacerte presente que hemos pasado momentos muy agradables en los últimos programas que me dejaron enganchada con muchas cosas y hay hasta como un intento mío de convencerte de repetir algunos programas o extender las explicaciones porque son realmente, han movido el arte de una forma muy especial, como el tema de hoy también, ¿no? Y que vamos a apreciar este desplazamiento del centro del arte que se daba en París, en Europa, hacia América. Exactamente. Bueno, vamos con música. ¡Gracias! 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 Viajas a Mar del Plata o a la costa Tu mejor opción es Ruta Atlántica Ahora también salidas desde Zona Norte Comprá tu pasaje online Ingresá a www.rutaatlántica.com Ruta Atlántica Invitada especial Florencia Martínez Licenciada en Artes Plásticas Trabaja en la Fundación Naum-Nop Que funciona en la que fuera la casa-taller del escultor argentino Dicta cursos sobre artistas mujeres en el Museo de la Mujer Argentina Bueno, bienvenida de nuevo, muchas veces te da vida ¿Cómo ves el tema de hoy? Bueno, está bueno porque ya dejamos Europa Lo que dijiste vos, que hay un cambio de eje Y que el punto de inflexión es la Segunda Guerra Mundial Pero vemos que ya antes hay como un exilio Una admiración muy fuerte Porque bueno, realmente no se sabía bien que iba a pasar Y bueno, finalmente tenemos este movimiento Que se da exclusivamente de la forma que lo vamos a ver hoy En Estados Unidos Yo me resisto a huir de Europa tan rápidamente Así que voy a hacer un recorrido Para justificar todo lo que va pasando Y lo que va a pasar Preparar el camino para los próximos años El expresionismo abstracto surgió específicamente Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto Un periodo de incertidumbre, de estupor Que en lo artístico dio lugar a formas de creación desgarradas Y llenas de contradicciones que parecieron dejar a un lado el goce estético Para crear los artistas Utilizan un método que ya se utilizaba en el surrealismo Que es el automatismo psíquico Consiste, recuerden, en liberal y el inconsciente Estos muy influenciados por Freud Y pintando de manera instintiva también Esto de lo que se sentía O lo que te llevaba la situación a crear Sin embargo, no dejaban de lado la razón La situación del mundo durante la Segunda Guerra Generaron toda esta preparación en el arte En la huida de los artistas También los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón Esto fue provocado por la Fuerza Aérea Estadounidense Y la rendición incondicional de Japón Generó que haya un cambio de mirada sobre la vida No solo en los artistas donde más sensiblemente se aprecia Sino en la humanidad todo Es un replanteo de cómo vivir De cómo enfrentar ahora el mundo Recuerden que muchos hombres murieron en los campos de batalla En los bombardeos Muchas mujeres solas Muchas mujeres con hijos Madres solteras En una época muy controversial Y todos estos elementos nos llevan a un replanteo de vida Directamente Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 Ya la Unión Soviética había tomado Berlín Antes del acuerdo que se hace después De dividir al mundo en la Guerra Fría Ya la Unión Soviética toma Berlín Se firma a partir del 45 La carta de la Organización de Naciones Unidas En la que participaron 50 países Con el objetivo de evitar las guerras mundiales La conflagración mundial Es decir, que varios países se ataquen y destruyan Hasta ahora Ha tenido bastante éxito las Naciones Unidas Aunque estamos transitando un momento muy especial Donde hay muchos focos de tensión Importantes y significativos La Organización de las Naciones Unidas Logró desarticular algunas cosas Que fueron pasando De enfrentamientos bélicos Este mundo que había cambiado También había que reconstruirlo Los Estados Unidos Fueron refugio de artistas europeos Que plasmaron en sus obras Lo que subyace en esa experiencia desgarradora El mundo comienza a dividirse en dos grandes polos El poder de Estados Unidos por un lado Y el de la Unión Soviética por otro Y poco a poco se estructura una nueva etapa Que es la Guerra Fría Que recién la nombré Tras la victoria en la gran contienda Y al ver que su patria se había librado De la devastación de la guerra Los norteamericanos se sentían confiados De su misión salvadora, entre comillas Tanto en el ámbito nacional Como en el exterior, en el internacional Se sentía, sin haber pagado un precio demasiado alto Se sentían los ganadores de la guerra Los que iban a asegurar los valores de la libertad y la democracia Los líderes, como dije Deseaban preservar la estructura democrática Que habían defendido a tan enorme costo Porque no solo en las vidas humanas Que tuvieron un riesgo importante Pero también en el económico Toda la economía de guerra que se desató En Estados Unidos, fundamentalmente Que estaba liberado de territorios afectados Directamente con bombardeos Que Europa trataba, por supuesto Pero estaba en pleno conflicto Y querían compartir los beneficios de la prosperidad Lo más ampliamente posible Con la parte que pretendían dominar El eje, digamos, occidental Para ellos, aquel era el siglo de Estados Unidos Durante 20 años La mayoría de los estadounidenses Se sintieron seguros De ese enfoque basado en la confianza Aceptaron la necesidad de asumir Una posición fuerte Contra la Unión Soviética en la Guerra Fría Que comenzó a partir de 1945 Y se fue consolidando Apoyaron el crecimiento De la autoridad del gobierno Y aceptaron las líneas generales Del rudimentario Estado benefactor Formuladas por primera vez En el nuevo trato Disfrutaban una prosperidad de posguerra Que creó nuevos niveles de riqueza Sin embargo, poco a poco Algunos empezaron a cuestionar Los supuestos predominantes Las impugnaciones surgidas En diversos frentes Destruyeron el consenso En la década del 50 Los afroestadounidenses Iniciaron una cruzada A la que más tarde Se unirían otros grupos minoritarios Y las mujeres Para gozar de una porción mayor Del sueño estadounidense En los 60 Y yo ya me voy adelantando En los 60 Los estudiantes Políticamente activos Protestaron por el papel Del país En el exterior Sobre todo En la corrosiva Guerra de Vietnam Lenin Se vio a sí mismo Como la punta de lanza De un movimiento internacional Que habría de sustituir A las clases de orden Político vigentes En occidente Y de hecho En todo el mundo En el 18 Recuerden Las tropas estadounidenses Participaron En la intervención De los aliados En Rusia A favor de las puertas De las fuerzas Antivolcheviques Estados Unidos No concedió Reconocimiento diplomático Al régimen Bolchevique Sino hasta 1933 Que es la época En que nos vamos Encaminando A hablar De este periodo Del arte Y Quedamos En Que Entonces Persistía todavía Esa suspicacia De poder Volver A instaurar Los regímenes Imperiales Yo me perdí Un poco ¿No? Sin embargo Los dos países Lucharon Como aliados Durante la segunda Guerra mundial Y pasaron Por alto Sus diferencias Para encarar El peligro Nazi Cuando la guerra Terminó El antagonismo Volvió a aflorar Estados Unidos Esperaba Compartir Con otras naciones Sus ideas De libertad Igualdad Igualdad Y democracia También trató De aprender De los errores Percibidos En la era Posterior A la primera Guerra mundial Cuando se Creyó Que el alejamiento Político Y el proteccionismo Económico De Estados Unidos Contribuyeron A la irrupción De dictaduras En Europa Y otros lugares Al encarar De nuevo Un mundo De posguerra Con guerras civiles E imperios Que se desintegraron Este país Esperaba Aportar La estabilidad Necesaria Para hacer posible La reconstrucción Política Mientras tanto Los artistas Se habían ido Instalando En los Estados Unidos Para mostrar Al mundo Lo que veían En él Esta frase final Tiene que ver También Cómo Cómo se Vivía En ese momento ¿No? No sólo Las personas Que tenían Ascendencia Judía O eran Profesionales O personas Que militaban Por la libertad Se encontraron De pronto Con una Con un mundo Que era Terminal ¿No? Porque Europa Estaba destruida Recordemos Que Francia Pertenecía Al eje A Italia Y Alemania Juntos Había un gobierno A favor De En Francia Es famosa Por la resistencia Pero resistencia Que al mismo poder Nazi Que estaba instalado En Francia Y los artistas Tuvieron que huir Para poder sobrevivir Porque era disruptivo Todo lo que proponían Y la actitud De Estados Unidos En la posguerra De la primera guerra mundial También llegó A las dictaduras A los términos Extremos Que después Se van a repetir Durante la guerra fría En América Que ya lo iremos Así que es una etapa De mucho cambio Y muchos de los artistas Los hemos empezado a ver En el anterior movimiento Pero que lograron un refugio Y cambiar el eje De la historia del arte En este periodo Bueno Sí Como bien dijiste Ya un poco intuíamos Lo que se venía Con el fin de la Bauhaus ¿No? Te acordás que La cierran directamente Y bueno No seguimos la historia De la Bauhaus Pero quedaron Un montón De artistas Como Sin hogar Sin trabajo Sin un lugar seguro Donde Trabajar Donde Ejercer Su creatividad Y eso Realmente era un problema Entonces Empieza A darse Este exilio Esta inmigración Esta oleada Bastante fuerte Y uno de los destinos Más importantes Fue Estados Unidos Puntualmente La ciudad de Nueva York Claro Y estamos en el momento En donde Este relato De América Como El país De la libertad El país De la oportunidad Claro Se Sobre explota Y aprovecha Toda esta necesidad Que tenían Las personas En Europa Justamente para Un poco En todos los acampos Esto pasa El sueño americano Que se instala Fuertemente Y hace que Desde físicos nucleares Investigadores Médicos Artistas Gente común Fuese a buscar Hacer la América Exactamente Exactamente Pero es todo Una fantasía Fantasía Como un relato Que se construye Que es muy fuerte Y que Vamos a ver Por qué es tan fuerte Con este Que llamamos Expresionismo abstracto Que es Lo que Los historiadores Dicen O nombran Como el primer Movimiento Estadounidense Propiamente dicho Entonces esto Esto es importante Porque América Hasta este momento No está En el panorama Del arte Del ojo europeo Realmente no existíamos Para ellos Y ni siquiera Todavía acá América del Sur Para ellos En esta época No existimos realmente Entonces bueno Este movimiento Es realmente importante Porque se da En un momento De la guerra fría Que vos ya lo explicaste En donde es necesario Crear Un estilo Puramente Estadounidense Que se Contraponga Al realismo socialista O al realismo soviético Que explota Stalin Claro Entonces Y que también Utiliza Las herramientas Del Bauhaus Sí Habíamos visto Todo eso Del fotomontaje Claro De Bueno El tema Del letrismo Y de la grafía Es muy fuerte Y este canon De belleza De las personas De este obrero En lucha Que agarra Las armas Que está Sin camisa Es una imagen Que está Muy pregnante Todavía Y que El gobierno Lo explota Para dar Un mensaje Que está relacionado De triunfo Entonces Por supuesto Una vez que vos Te impones Tenés que mantener A la sociedad Para que siga Creyendo En la forma De gobierno Que sea El realismo Socialista O el realismo Soviético Es el movimiento O es El estilo Que la Unión Soviética Elige Y en contraposición Estados Unidos Se ve medio En la obligación De crear Un modelo Estético Que responda A algo Que no es Lo que estaba Usando La Unión Soviética Representa El sueño Americano La casa Perfecta La mujer Perfecta Los electrodomésticos El consumo Totalmente Sí, sí Se nota Claramente Cómo se va Llegando a esto Porque todavía Al principio No se llega Pero Como contraposición A la imagen Que era otra Imagen de triunfo También de otra forma De otra forma Con otros Medios Expresivos Es más Hasta se dice Yo no me animo A afirmarlo A aseverarlo Pero se dice Que la CIA Solventó Y financió Un montón De cuestiones Con el arte Artistas Proyectos culturales Justamente Para que Este movimiento Para hacer la contraposición Exacto Y que este movimiento Llegue Al nivel De universal ¿No? Sí, sí No sé No sé si será cierto O no Pero lo cierto Es que Estados Unidos Como país capitalista Supo siempre Explotar Las posibilidades Y la imagen ¿No? Porque nosotros Vemos películas Dibujos animados Todo con un mensaje Exacto, sí Igual que cada uno De nosotros También trata De darlo Cada pueblo Pero con una efectividad Interesante Porque explota A lo mejor Este deseo A veces A veces los dos polos No me hacen pensar A mí esto Cada uno Explota la necesidad Del ser humano ¿Quién no quiere igualdad? ¿Quién no quiere Que no haya pobres? Libertad Y por otro lado No importa cómo ¿Viste? Es un discurso agradable Al oído Que sea Que se reparta Claro Los bienes De manera justo A los ganancias Y por otro lado Está el mensaje Que todavía continúa Esto de alguna forma Ese mensaje De bueno Del bienestar económico Del progreso De la libertad Y la verdad Es que a veces Nos quedamos atrapados Países como el nuestro Que todavía sueñan En cosas ideales Que le falta Una porción De realidad contundente Y esto Lo digo yo Me hago cargo De lo que yo digo ¿No? Pero Nos es fácil Caer En el deseo Como ver realidad Y no es la realidad Ni una cosa Ni la otra Claro ¿No? Lo importante Es la identidad Y transitar Los caminos Que realmente Sirvan para Para la gente En el arte Se ve esto De compartir ¿No? Para todos Sí ¿Eh? Sí Y fíjate Como también Otro de los cambios Que vemos Es ¿Te acordás Cuando hablábamos De las vanguardias Que decíamos Este interés Por lo colectivo Por recuperar Las artesanías Dejar de los cambios Dejar de lado Dejar de lado La autoría El individualismo Esto de Esto de Yo artista Vemos que Bueno Hay contradicciones ¿No? En la historia del arte Pero Están estos ideales Que tienen que ver O que responden A una idea Revolucionaria ¿No? Claro Acá cambia Acá cambia Totalmente Por ejemplo Por ejemplo El caso De Pollock Pollock Se casa Con otro artista Que se llama Lee Krasner Que está En las imágenes Que están viendo Compran una casa En las afueras De Nueva York Con un granero En el medio del campo Entonces Está esta idea De refugiarse De salir del centro Y justamente Por el momento desgarrador Que están viviendo ¿No? Vos hablaste De cómo el placer estético Se desplaza ¿No? Claro Lo nombraste al principio Sí Cómo el gusto Lo bello Lo que siempre fue bello No es un objetivo En el arte No es No se busca Ser un cuadro Que plazca A quien lo mire O que sea agradable O que sea lindo Totalmente lo contrario Son cuadros Que están apelando Al desgarramiento interior De las personas Que están viviendo Esa crisis Y esa Bueno Era como el sumum De la matanza ¿No? El tema De las bombas atómicas Del holocausto Ya no se podía llegar Al exterminio mayor Que eso Entonces Hay una incertidumbre Y un cuestionamiento De la moral humana Que están presentes En estos cuadros A mí me da la impresión Que En algún momento Uno para Al vivir situaciones Tan extremas ¿No? Y enfrentarse A esa realidad Sí Debió haber sido Tremendamente duro Para todos los habitantes De ese momento Del mundo ¿No? Bueno Acá Hoy vamos Vamos a tratar De nombrar A cuatro artistas Tres de ellos Fueron alcohólicos Y no es por una cuestión De demonizar a nadie Sino de Entender justamente Lo que estás diciendo ¿No? Esto de La angustia La angustia Algo Totalmente Sin Como sin salida ¿No? Sí Así que sí Es realmente Un Movimiento En donde El individuo Expresa Siempre expresa Lo colectivo ¿No? Pero De una manera Distinta Entonces dijimos Es un estilo Estadounidense Con los valores Estadounidenses ¿No? La idea de la libertad Del individualismo Y estos artistas Lo que están haciendo Son búsquedas personales Y búsquedas Individuales Todos Estos artistas Que han dado notas Que han dado Entrevistas Que por suerte Se los puede ver En películas En cortos Han dejado Asentado De que lo único Que les interesaba A ellos Era explorar El interior Y eran Cuestiones Casi como De búsqueda O de O de experimentación Hay algo También muy interesante En este movimiento Que yo no les puse Títulos a las obras Porque hay un interés Porque el título No Te condicione No trascienda Porque Decían Si yo le pongo Un título Vos ya vas a ir Mirando el cuadro Con ese título Y el título Es un relato Es una descripción Es una presentación Entonces Lo que queremos Es Despojarte De Cualquier Cosa Que traigas De antemano Y que tengas Una experiencia Con el cuadro Y que trates De Conectarte Un poco Con Las impresiones Que te querían dar Está muy relacionado Con el expresionismo Alemán Y con esta intención De sacudirte Y de apelar A tu sensibilidad Y de hablar De lo caótico Que están viviendo Entonces También hay algo Hay algo interesante Hay como un sufrimiento Muy personal Sí ¿No? Frente a Lo que vivían Recordemos Que muchos De los artistas De esta generación De este movimiento Están Vienen Perteneciendo A otros Movimientos Vienen con Un arrastre Histórico Diferente Al artista Que nació En Estados Unidos Totalmente Muy diferente La mirada Las persecuciones La muerte La destrucción ¿No? Que afecta Exactamente Todos tienen Una historia Acá en este grupo Vamos Bueno Vamos a nombrar A Jackson Pollock Que nació En Estados Unidos En el 45 Se casa Con Lee Krasner Es una artista Nacida en Estados Unidos Pero con Una familia Que escapa Que viene escapando Y eso Eso existe Eso Eso la La define Después tenemos Al artista William de Kooning Que viene de los Países Bajos Llega a Estados Unidos En 1926 Y a Mark Rothko Que viene De Lo que hoy es Letonia En ese momento Era Formaba parte Del imperio ruso Y que llega En 1910 A Estados Unidos Entonces Hay toda una Cuestión De dejar atrás Ciertos Cierto pasado Y ese Dejar atrás También tiene que ver Con los movimientos Estéticos Que respondían A una época Todos vienen Un poco Del constructivismo Del cubismo Del futurismo Pero Rápidamente Lo abandonan Y empiezan A formar Esta abstracción Que es muy Muy violenta Muy explosiva Con colores Fuertes Fuertes En su mayoría Eligen La técnica Del action Painting O del dripping Que significa Goteo Yo lo he visto En práctica En arte bajo Sí Que una vez Pusieron Como una esfera Que goteaba Tinta Y se generaban Es como Dinámico Es una obra En dinámica Constante Y este Y todos ponían Hojas en blanco Para llevarse Un goteo Un goteo De esos Muy interesante Es muy interesante También porque Esta técnica Esta técnica No es que la inventan Los expresionistas Abstractos Es una técnica Que está vigente A principios del siglo XX Y que tiene que ver Mucho con el collage En donde Básicamente Se deja Que la pintura Gotee Sobre el lienzo O sea Salpique O sea Salpique Y acá Ingresa Algo que Para las vanguardias Era muy importante Que era el tema Del azar ¿No? Hablamos del surrealismo Hablamos del dadaísmo Y todo Este gusto Por lo absurdo O el azar O el automatismo psíquico Que hablaste Que nombraste al principio En donde parece Que el cuerpo Es una especie De médium Bueno Acá también Hay algo De dejar Que suceda Lo que tenga Que suceder Hay como una cosa Espontánea También Hay una cosa Espontánea Se toma el arte Inclusive en los objetos Por ejemplo ¿No? Que ya lo veníamos viendo Lo de revalorizar Las cosas Mirarlas Desde otro lugar Y lo que uno siente O lo que le surge En el momento Tiene un valor Especial Eso nos abre el camino Aún hoy A muchas expresiones Yo recomiendo Yo recomiendo siempre Ir a Arteba Porque Sobre todo Hay una parte De Feria Joven No me acuerdo Como se llama Sí Uno de los Habitáculos Digamos Donde se desarrolla Y las propuestas De la gente joven Realmente son buenas Muy buenas Y desde la escritura Desde la utilización De muchas de las cosas Que estuvimos viendo Aquí Encontramos Un montón de expresiones Que tienen que ver Con lo personal Y con la necesidad De comunicar Lo que uno siente ¿No? Al otro Tengo fotos Tengo No me he perdido Ninguna De las ferias Me encanta Las propuestas Que surgen Y me gusta Ver también Algunas cosas clásicas Artistas argentinos También Que son muy buenos Pero es interesante Ver Cómo nos lleva A la realidad Del contexto A mostrar Nuestros sentimientos No es casualidad Lo que vos dijiste Del alcoholismo De algunos De los artistas El sufrimiento Interno De imágenes Que no Por más que tuvieran En Estados Unidos La isla más hermosa Del mundo No se pueden despojar No Exactamente Sí Hay muchos Muchos síntomas Que la sociedad Empieza a generar No sé Por ejemplo Pensar en el estrés Postraumático De los veteranos De guerra Cosas que antes No se decían O no se conocían Y empieza Y empieza a aparecer Toda una serie De cosas Y por supuesto El sistema médico Se va adaptando Es realmente Muy interesante Esta parte De la historia Porque Cómo va Se va gestando La psiquiatría Moderna Cómo empiezan Esta gente Que vuelve de la guerra Y tan traumada Empiezan a ser Objetos de investigación Y de observación Ahí está La serie Mad Men Que yo la recomiendo Mucho Está enclavada En esta época Y hay temas Que están dando vueltas Como el tema De la domesticidad En el tema De la historia De las mujeres Es muy importante ¿No? En el momento En donde En la guerra Se necesitaban Las mujeres Para ocupar Los puestos de trabajo Que los hombres Habían vaciado Porque estaban En la guerra En este momento De posguerra La mujer Se la debe Volver a poner En la casa Y se inventa La mejor aspiradora La licuadora Toda una serie De electrodomésticos También Hay como Una revalorización En estos años Del lugar De los oprimidos O de las minorías También Y las mujeres Las mujeres No somos minorías No, no, no No lo fuimos Y menos Durante las posguerras Pero el lugar De minoría Estaba dado Por la falta De valores De reconocimiento Cívico Sí Legal Sí Etcétera Exacto A partir De ¿Sabes qué Comparo La posguerra Las posguerras Del siglo XX Con la valorización De la vida Y lo que nos pasó Y lo que nos pasó Durante la pandemia Nos afectó Tanto El terror A la muerte El horror De ver Pueblos Por ejemplo Italia Que fue muy afectada Porque le empezamos A encontrar Un sentido De valoración Diferente Recordemos Que en la edad media La vida No tenía valor Venían Otros valores éticos El rey Dios Y por último El hombre El hombre Como cosa genérica A partir Del horror De las guerras Tuvimos Una percepción De nosotros mismos Diferente Y es el día de hoy Que nos horroriza O por lo menos Yo lo sufro mucho El pensar Que hay pueblos En guerra La otra vez Israel Y la franja de Gaza Otra vez Conflicto A los chinos Rodeando Taiwán Y Taiwán Haciendo Pruebas Y haremos Chicos Porque estamos Todos en esto Y el otro Aunque viva muy lejos Es cercano Hoy ¿Entendés? No somos números Y creo que A partir de desandar Ese camino Traumático De las guerras Empezamos a construir Una sociedad Que intenta ser mejor No sé si lo logra Pero Con otro tipo De valores humanos Los artistas mismos Plasman hoy En las obras La necesidad De la integración De la vinculación Con el otro Trataban Y tratamos Todos Yo no soy artista Pero amo el arte Y la comunicación Tratamos De la integración ¿No? Nos horroriza También A muchos En el mundo Cuando se discrimina Y los artistas También fueron discriminados Mucho Por distintas circunstancias Cuando se dejó De pagar al artista Para que hiciera Lo que le mandaban Y el artista Y el artista Pudo expresarse Han sido perseguidos Ignorados Dejados de lado Socialmente El nuevo El nuevo lugar El nuevo eje Como bien dijiste Vos al principio Que es Nueva York Genera un montón De nuevas posibilidades Y abre También La cabeza Del resto De los países Que todos Nos podemos Convertir En centros De cultura Y de arte ¿No? Exactamente Sí Y aparte Esto que decís ¿No? Coincide este momento Con las políticas Promovidas Por el presidente Roosevelt ¿No? Del New Deal Y todos los programas Y las agencias Que empiezan A crearse Para dar trabajo A los desempleados A los artistas Y a todas las personas Que estaban Como bollando ahí Y no tenían Un ingreso Justamente Para paliar La depresión Y la crisis La crisis De la posguerra Entonces empiezan A dar Toda una Una Sí Una serie De agencias O de instituciones Conocidas Como la Work Progress Administration En donde Bueno Se empleaban Las personas Para hacer De modo temporal Trabajos De obra pública ¿No? Y había distintos Como subcategorías Y uno Es el que nos interesa Que es el Federal Art Project Que era El programa Para financiar Las artes Y para que De pronto No sé Pintar un mural En un edificio Público Decorar Claro Hacer Panfletos Como un mecanismo Económico Exactamente Para sostener Un sector Que no tenía recursos Que no tenía recursos Y que no tenía trabajo Básicamente Fue un modo De crear Nuevos puestos De trabajo De modo temporal Pollock Trabajó En estos proyectos Y muchos De sus compañeros También William de Kooning También trabajó Hasta que Se dieron cuenta De que no era Americano No estaba nacionalizado Entonces Lo fletan Pero Muchos de estos artistas Están en una necesidad Muy grande Claro Por ejemplo Te quería mostrar Te quería comentar Hay un El último cuadro Que yo Uno de los últimos cuadros Que ingresé En las imágenes Fue Sí De Rotko Es de Rotko El cuadro Hasta el 2017 El cuadro más caro De toda La historia Que se vendió En 300 millones De dólares Después lo superó Uno de Da Vinci Y Rotko Le costó Horrores Vender obra en vida De hecho Se suicida Por una depresión Muy grande Pero te digo Son En pocos años Como El mercado del arte Cambió muchísimo Y Rotko Nunca se hubiese pensado Que En el año 2015 O 2016 Una obra suya Se hubiera vendido Por 300 millones De dólares Cuando le estaba En la lona En vida Entonces Fíjate como Este mundo capitalista Avanza A pasos agigantados Y estamos hablando De pocos años Él muere en el 70 Claro Nada No es nada 40 años De diferencia Exactamente Y este Doloroso ¿No? Sí Porque Igual Es angustiante Igual no creo Que haya sido El tema del suicidio Por la cuestión económica No, no, no Debía tener un rollo Importante Por supuesto Una crisis Claro Pero que eran muy propensos Algunos artistas Sí Muy propensos Estoy pensando en la literatura También Sí Toda esta generación De poetas malditos De escritores Sí, sí, sí Bueno Que después La literatura Bitnik En los 60 Un poco Los revaloriza Sí Pero Es realmente Una época Muy hostil Para el artista Porque realmente El gobierno O las políticas Creen que hay Otras urgencias ¿No? Que tienen que ver Con la economía Con los derechos Claro Claro Pensaba en México También ¿No? En esta época Que empieza A Bueno Unos años atrás Empieza ya A forjarse Un lugarcito En la Escena artística Sí Y pensaba El intercambio Que hay Sí Entre América Que tarda América del Sur Tarda mucho En reconocer El arte En desarrollarse Hoy La República Argentina Tiene otra mirada Tiene otra representatividad Pero estuvo Como adormecida En los primeros años Después de la conquista En donde El acceso Se daba solo Cuando podías viajar Ya en el 1800 Claro Viajar a Francia Y formarte Era muy limitado Todo Pero se va dando Esto De Que cada país Se va Expresando Y va protegiendo De a poquito A los Este A los Artistas Desde Yo digo Desde la época Del renacimiento O posterior Al renacimiento Hasta la actualidad Al artista Le cuesta Sobrevivir Son personas Muy sensibles A lo que los rodea Quizás Quizás con No tantos Prejuicios Y traspasan Determinadas Circunstancias Culturales Del momento Y viven Un poco A contramano Para que la sociedad Los Los pueda Comprender Este tipo De salvataje Yo no lo veo Mal Al contrario Creo que Hay que dar Un lugar Porque es parte De la cultura De un pueblo De un país Y del mundo Pero también Se condiciona Viste Porque Se limita A veces Por prejuicios A determinados Ítems Que pasa hoy Acá Y en el mundo Que podemos decir De este movimiento Como Redondeando El tema Y no conocí Con música Bueno Para levantar Para levantar Un poco Porque fue un bajón ¿No? Bueno Pero Para eso También miren Las imágenes Para no Tratar de abstraerse Porque son realmente Hermosas Y quiero destacar La figura De Lee Krasner La esposa De Pollock Que Bueno Lamentablemente Ella se aleja De la pintura Cuando se casa Con él Para servirlo Y cuando él muere Vuelve A la pintura Así que por suerte Y Pero bueno Es Es como una pintura Que nace un poco Del instinto Y del gesto Y de la huella Y va a ser Una influencia Y un movimiento Precursor Para el arte conceptual Para el body art Para el pop art Y todo lo que va a venir En los 60 Toda esta idea De la huella Y el gesto Del artista Que tiene que ver Con la materialidad De la pintura Del goteo O del De los De la cosa Espontánea De la cosa espontánea Y no tanto De la técnica Y de De ver Si sabe o no Dibujar el artista Si es o no Un académico Realmente Son sugerencias ¿No? Uno lo ve Y nota Según el estado De ánimo Por ejemplo Yo estoy mirando Las obras De esta mujer Y a mí me dan alegría Totalmente No me dan Un bajón Ni angustia Ni qué es esto Por los colores Claro Y la composición ¿No? Si De todos Ella es la más alegre Si Si No pero además La composición Del cuadro Que no tiene desperdicio No tiene desperdicio Si Muy Muy fuerte Esto de dejar todo Para servir al marido Si Ella se sentía inferior a él Siempre lo decía Mirá Y dice Hubiese deseado Que la liberación De la mujer Hubiese ocurrido 30 años antes Así no No la agarraba Tan dormida Pero Fíjate como son Momentos Muy turbulentos Y en donde La figura también De las artistas Va Cambiando Claro Y la intervención De la mujer Se va haciendo más Este Continua ¿No? Como que ya Se abrieron Las puertas Y se sostienen Y se Claro Y están en permanencia En contacto Con lo que va pasando Y no son tan rechazados Tampoco No Por los artistas Hombres No Antes si pasaban Sí A principios del siglo Del siglo XX Era como que Estaban excluidas Prácticamente Sí Se va ganando Se va ganando Terreno Así es Y Yo le diría A esta Hermosa artista Que todavía Nosotras Que vivimos ya Dentro de la liberación Femenina Nos cuesta Abandonar los roles Sí Y este Y esto en el arte Se va viendo ¿Eh? A veces Me fijo en pequeñas cosas Cómo se presentan Las obras Y viste que leemos De derecha De izquierda a derecha Y cómo se ubican Los hombres Ante una presentación Y las mujeres De izquierda a derecha Lo ves en un conductor De televisión En un periodista Y una periodista Y lo ves En las presentaciones De las obras Y eso es un mensaje De quién es el primero Exactamente Es muy fuerte Sí A medida que uno Va transitando Esto de descubrir El lugar De De las artistas Y de nosotras Mismas Vamos descubriendo El mensaje Subliminal Que existe En nuestra sociedad Pero hoy Las artistas mujeres Están Sí Muy en boga ¿Eh? Bueno gente Nos vamos yendo Esta vez con música Y ya vamos a entrar En una década En las décadas Posteriores Que son muy Muy movilizantes Gracias Flor Gracias Tere Estás hermosa hoy Las cosas Están bárbaras Nos vemos Hasta pronto Están bárbaras Están bárbaras Están bárbaras Están bárbaras Están bárbaras Están bárbaras ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!